Fue detenida la persona a cargo de la organización que debía ser responsable de los alimentos que se encontraron en Manantial Sur que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social. Este y otros detalles sobre la investigación fueron compartidos por el jefe de la Policía de Tucumán. A raíz de ese hallazgo de mercadería se continuó con la investigación. Es por eso que la Fiscalía solicitó cuatro medidas de allanamiento que en la madrugada de hoy se llevaron a cabo. Tres en la zona de Manantial Sur, uno en la zona de Alderete donde se procedió a la detención de una persona masculina o mayor de edad. Se procedió al secuestro de documentación, de teléfonos celulares, del resto de mercadería. Es decir que prácticamente en 24 horas, 36 horas, este hecho está completamente esclarecido. Y ya con el secuestro que tenemos, con la documentación, con las anotaciones que hay, la Fiscalía va a determinar qué rumbo va a tomar esta investigación. Sí aclararle que por expresa disposición del Gobernador de la provincia, es que se está llegando hasta las últimas consecuencias de esto, por expresa instrucciones del Ministro de Seguridad, la Policía va a poner todos los elementos, todos los medios tecnológicos, todo el personal para investigar cada uno de estos hechos. Que es como dice el Gobernador, no se puede jugar con la alimentación de la gente que más necesita y no se puede permitir que personas prácticamente dirijan esta mercadería hacia otro lugar y que no son los que les corresponde.